Si chicos y chicas, vamos a hacer el poquicampamento ahorita, pero primero con diferentes... A ver, vamos a sacar el poquicampamento ahorita vamos con el poquicampamento ahorita vamos con el poquicampamento A ver, voy a... agarro la pelota cualquiera de los dos, tiene más rápido Randa lo tiene Ibi Vale No, hablemos Se lo está pensando mal, grande Cuéntame más Me siento y alegro cuando esté contigo, una vez más Randa no tiene mucho interés por Samina Ok Morpeko 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 Chicos y chicas, me encanta hacer poquicampamento porque... pues así tus compañeros te quieren ir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Jejeje Les cambié el juguete, a ver A ver Le van a costar un poco más a ver esto A ver A ver Habla Sinteriss A ver Es el más rápido Quiero jugar... al menos Sinteriss quiere seguir jugando La jugué por aquí A ver Listo ¿Listo? ¡Ya! Sinteriss Ibi Vale Vamos a cocinar ahora Vamos a hacer una pequeña cocina Y déjenme ver Mis vallas Vale Vamos a usar Una de estas Vale, lo hacer de mi por clase Vamos a usar una Chinlan, voy a usar la chinlan Porque esta es de momento Y vamos a cocinar con eso Así nomás para diferenciar Es que yo quiero usar uno con Joy-Con Pero bueno Vamos a usar uno sin Joy-Con Es que me encanta usar Sin Joy-Con porque Es más complicado y luego te puedes golpear Un poco más fuerte Un poco más fuerte Sin Joy-Con